El pasado mes de agosto el mundo del espectáculo en México se llenó de tristeza ante la muerte de la diseñadora mexicana y creadora de la marca Destroyer, Amparín Serrano, de quien se dijo, perdió la vida durante un accidente en su casa. A meses del lamentable fallecimiento, sus dos hijas Minnie y Camila West, producto de su matrimonio con David Edward West, CEO de Westwood Entertainment, quedaron devastadas. En especial Minnie, quien aún no logra superar la muerte de su madre e incluso tuvo que ser internada para recibir atención psicológica. Justamente, luego de una temporada recibiendo atención, fue la propia Minnie West quien recientemente dio detalles del porqué decidió internarse en un hospital psiquiátrico, así como desmentir que el famoso sillón elevador haya sido causa de la muerte del artista. Cabe recordar que el pasado 12 de agosto se dio a conocer que Amparo Serrano falleció a los 56 años luego de haber sido hospitalizada tras sufrir un fuerte accidente doméstico que la llevó a la muerte. Ante esto, se comenzó el rumor de que Amparín habría caído desde lo alto de su sala, pues supuestamente habría estado dormida en su sillón elevador, el cual estaba en su punto más alto, aproximadamente 6 metros del suelo. Así, para callar todos estos rumores a través de sus historias de Instagram, Minnie respondió algunas preguntas de sus seguidores. Uno de los cuestionamientos que recibió fue justamente cómo te enteraste de la muerte de Amparín Serrano, dando una respuesta que dejó sorprendido a más de uno, pues la joven contestó que ella fue testigo del accidente y es por eso que tiene trastorno de estrés postraumático. También se le preguntó si el accidente de su madre fue por caer del sillón elevador, a lo que Minnie respondió, no, pero la gente habla y se hace sus propias ideas. Para mi familia y para mí ha sido mejor que la gente se quede con lo que se quiera quedar, para nosotros ahorita lo importante es sanar y sin dar explicaciones.